Hola, bienvenidos a nuestro primer tema de nuestra tercera lección y la cual se titula liderazgo innovador. En esta sesión veremos algunos genios que con su innovación nos impactaron y veremos algunos estilos de liderazgo. Entonces, como vemos el nacimiento de liderazgo innovador, si nos vamos un poco a la historia, vamos a encontrar grandes líderes que fueron líderes innovadores a la hora de crear sus productos o sus estrategias. Entonces, vamos a nombrar algunos, entre ellos tenemos a Jorge Esma, que es de la empresa de CODA, tenemos al genio de Apple, Stephen Jones, y tenemos a Henry Ford, de Ford Company. Entonces, estas grandes personas levantaron sus imperios con ideas innovadoras y con ese talento con el que se han venido formando como líderes innovadores. Ahora vamos a pensarnos un poco en la pregunta, ¿qué institución educativa o qué organización no quisiera tener estos genios en sus compañías? Yo creo que todas, todas las empresas les gustaría tener a estos genios para que les aporte a su calidad educativa, a su gestión educativa, a todas las ideas internas que tiene cada institución. Entonces, por ello, hoy debemos pensarnos en cómo ser ese gran líder innovador que tanto la institución necesita. Vamos a ver algunos estilos de liderazgo innovador. Entre esos tenemos al motivador del alumno. Este líder establece con claridad los objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este busca la mejora de los resultados y lo que hace es sentarse con su equipo de trabajo para poder organizar y determinar los logros y los objetivos que se van a trazar a mediano o a largo plazo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que durante este curso que ustedes van a tomar, van a ver también un poco de cómo analizar los resultados, cómo analizar los logros. Entonces, sé que los conocimientos los van a ir encajando a medida que vamos, pues, avanzando. Entonces, este líder motivador va hacia el logro, ¿sí? Va a motivar a las personas para que el desempeño que cada integrador del grupo realice sea alcanzando los objetivos de logro. Tenemos también el líder proactivo, ¿sí? Este líder proactivo proviene acerca del cambio, ¿sí? Es una persona que está siempre interactuando con su grupo para que se pueda llevar a cabo de manera proactiva, pero bien, los objetivos planteados, ¿sí? Les da la autonomía a sus colaboradores para que ellos mismos realicen desde su manera autónoma la gestión de donde van a alcanzar, pues, los resultados o las metas propuestas. También vemos ese líder desarrollador, ¿sí? Acá no solo tiene que ver con las tecnologías, sino la capacidad de trabajo en su entorno, ¿sí? O sea, cómo traen esas personas creativas, esas personas curiosas en su grupo de trabajo. Entonces, este líder desarrollador ayuda a sus colaboradores a ser mejores profesionales, ¿sí? El líder crea entornos seguros y entornos en donde los sistemas que los acompañan o que los rodean ayuda para que el trabajo sea más productivo, sea más confiable, el grupo tenga herramientas para poder desarrollar a cabo con los objetivos o llevar a cabo esas metas que tanto se proponen. Entonces, este líder desarrollador lo que busca es traer estrategias al grupo para que se pueda crear mejor y se pueda desarrollar mejor la obtención de esas metas. Así que los caminos por el cual el grupo va a recorrer sea claro, no solo para el líder, sino para todo el grupo. Tenemos también ese líder potenciador, ¿sí? Es el líder potenciador, lo que hace es crear líderes, en otras palabras, lo que hace es como motivar, ¿sí? A los integrantes del grupo para que también sea líder, ¿sí? Todos conocemos que dentro del grupo hay un líder que se destaca, pero eso no quiere decir que sea el único líder, ¿sí? Entonces, lo que hace este líder potenciador es mirar esas características que tiene cada persona para conseguir que sea más autónoma, que sea más más creativa, que tenga la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, lo que hace es como impregnar a otros de ese liderazgo que ya tiene. Tenemos también el líder social de networking. Pues estos líderes lo que hacen es crear entornos que permiten la colaboración de la cultura innovadora. En este liderazgo, el líder innovador lo que busca es que dentro de la organización o dentro de la institución se puedan crear esos pequeños grupos de trabajo, pero que todos estén conectados socialmente. ¿Sí? Cuando hay un buen clima laboral, ¿sí? Cuando yo siento que no estoy trabajando sola, sino que tengo un grupo que me apoya, ¿sí? Un grupo que está conmigo, pues tenemos una sociedad, ¿sí? Tenemos una sociedad en donde prima la confianza, en donde prima no solamente alcanzar los objetivos, sino tenemos esa amistad social, pues las cosas nos van a fluir mejor, ¿sí? Vamos a tener esa capacidad de influenciar en otros, ¿sí? Esa capacidad de confiar en otros, esa capacidad de establecer vínculos sociales con otras personas. Entonces, este líder de social networking lo que hace es expandir para que el grupo no solo sea un solo grupo, sino que tengamos varios grupos sociales dentro de la misma institución. Y como último, tenemos ese líder de gestor emocional, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que el ser humano estamos compuesto por muchas emociones, ¿sí? Emociones que nos acompañan en todo momento de nuestra vida, ¿sí? Que muchas veces nosotros mismos no podemos controlar esas emociones, pero lo que hace a ese güey líder es que tiene inteligencia emocional sobre sus emociones, pero no solamente tiene esa inteligencia emocional a nivel personal, sino lo que hace es trabajar con las personas de su grupo, ¿sí? Con sus colaboradores para reforzar en ello esas emociones, ¿sí? Dentro de ese líder, es un innovador, es importante tener claro que ese líder debe ser una persona capaz de controlar sus emociones, pero también tener la capacidad de enseñarle a sus colegas cómo reforzar esas emociones, ¿sí? Yo hago un ejemplo. Nos encontramos entonces en una reunión muy importante en donde vamos a hablar acerca de resultados, ¿sí? Que tuvieron, ¿sí? Sí, algunos resultados que tuvieron en algunas circunstancias y, digamos, yo tengo como líder, tengo que saber hablar, tengo que saber comunicar, tengo que saberme expresar para que lo que quiero decir llegue bien y llegue de la manera más clara a mis colaboradores, ¿sí? Entonces, dentro de esa reunión, de pronto surgen algunas inconformidades y tenemos algunas personas que muchas veces no controlan sus emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que en ese grupo en donde se esté hablando, llegue una persona con una emoción un poco furiosa? Entonces, el líder sabe cómo controlar esa situación, ¿sí? No es el que va de las situaciones, sino que se afirma y tiene control. Entonces, hoy vimos esos tipos de liderazgo, así que los invito. Yo sé que todos tienen estos tipos de liderazgo, así que lo importante es trabajar en ellos para reforzarlos y poder ser ese gran líder dotado de todas estas innovaciones educativas. Muchas gracias.